Bueno, esta semana no tenemos vídeo de carreras, hemos descansado así que hemos aprovechado para hacer un vídeo que me habíais pedido varias personas en el canal y es un poco el análisis de la bici que estoy llevando ahora así que nada, vamos a verla un poco, el montaje que traía, las cosillas que le he puesto yo y por supuesto el peso final Aquí tenemos la bici en cuestión, una Canon del Scalpel Carbon 3 en color rojo y es una bici que me he comprado yo con el dinero de mi bolsillo La verdad, llevaba tiempo detrás de una bici pensando en comprarme una bici en julio, poquito antes de irme a Colina Triste, surgió esta opción en Mammoth que entregando mi bici antigua, una bici de más o menos 10 años pues se me quedó con tija y demás piezas que le monté en unos 2.000 euros un poquito menos incluso Entonces, bueno, lo primero de todo es una bici en talla M La verdad que en mi caso, midiendo 1.79, 1.80 estaba a caballo entre las dos tallas y finalmente me decanté por esta básicamente porque siempre he preferido llevar tallas un pelín más pequeñas al final bicis con menos distancia entre ejes pues acaban siendo un poco más manejables, más reactivas y sentía que me iba a sentir más cómodo y más seguro con esta talla En el caso de la transmisión viene montada en full Shimano con un desviador XP y el resto de componentes en SLX tanto la cadena, que ya ha tocado cambiar la primera como el cassette y el pulsador en SLX Las bielas son las específicas de Cannondale venían montadas con un plato 32 yo aprovechando eso ya el primer cambio de cadena y que me voy notando mejor le he metido un 36, ayer fue el primer día que lo pude probar y los Lux Carbon, que la verdad que van bastante bien tienen ya su talla, pero yo la verdad que estoy súper contento con ellos aparte de esto, frenos, viene montada con los Shimano de Ore tanto en las manetas como las pinzas y 160 milímetros tanto delante como detrás en cuanto a discos en cuanto a suspensiones atrás llevamos un amortiguador Fox un floatable de 100 milímetros con su bloqueo remoto y adelante la joya de la corona de esta bici la Lefty 8 que es uno de los motivos por los que me decidí a coger esta bici y es que en estos años he probado muchas bicis pero no había tenido la opción de probar esta suspensión y la verdad que todo el mundo me hablaba maravillas de ella y tenía ganas de probarla la verdad que después de unos meses con ella estoy bastante contento es una bici que, o sea, es una suspensión muy parecida a la RS1 para quien la haya probado que tiene una rigidez increíble para tener un solo brazo y yo donde más lo noto, donde más partido pienso que se le puede sacar una suspensión de este tipo es en curva tiene un comportamiento muy parecido a la RS1 y muy diferente del que puede tener una Fox o una RockShox y en cuanto a las ruedas la bici viene de serie con unas Stam Note Tube Crest las S1 de 28 delante con el buje específico de Lefty radios DT, DT Swiss y atrás con un buje Shimano, el M510 y la verdad que para ser unas ruedas de aluminio bastante contento son fiables, que es lo que busco en primer lugar y son bastante ligeritas para ser unas ruedas de aluminio como digo, con sus 28 milímetros de ancho aparte de esto, una cosa muy interesante que viene en la bici este sensor de Cannondale que va registrando kilómetros y horas que haces y conectado con la aplicación de Cannondale te va advirtiendo de cuando te toca mantenimiento cuando te toca revisión de la Lefty revisión de rodamientos, ajustes, engrases, cambios de carne y demás que para gente como yo que es bastante despistada se agradece bastante aparte de ello, las ruedas venían de serie con unas cubiertas unas suave, si no recuerdo mal en mi caso he montado Maxxis tanto adelante como atrás atrás la Icon con el refuerzo EXO en 220 con este taco y adelante la Recon Race muy parecida al Arden Race pero un pelín más polivalente con este taco que vemos aquí más finito que el de el taco lateral que el de la Arden Race y en este caso también refuerzo EXO y en 225 la bici viene montada con un sillín prólogo el modelo Dimension yo la verdad que no soy muy pijo para estas cosas y me suelo hacer bien a todos los sillines y con este no ha sido excepción y bueno, una vez vista la bici en general y como viene con su montaje de serie pues un poco lo que yo le he puesto las modificaciones que yo le he hecho al margen de las cubiertas que ya hemos visto por un lado he cambiado tanto lo que sería manillar como potencia venían potencia y manillar de aluminio de Cannondale el manillar en 760 milímetros si no me equivoco y bueno, yo he optado por uno más cortito de Richie, de carbono que si no me equivoco son 670 milímetros un poquito más corto que el que venía montado además no es plano, es de doble altura aprovecho además para intentar ponerlo lo más plano posible porque para darle un pelín de retroceso a la zona de los puyos y una potencia de Richie también de carbono de 120 milímetros ya que si no recuerdo mal la Cannondale de serie venía montada con una potencia muy corta 80 milímetros o así entonces con esta le doy un pelín más de longitud a la bici un pelín más de agresividad y además pues mira no es mi principal obsesión pero le lijamos unos unos gramillos a la bici y bueno el soporte adelantado del Wahoo que luego para poner las los dos A's en carrera es un infierno y más modificaciones la tija telescópica la verdad que nunca había tenido una no estaba en mis planes ponerla pero cuando entregué mi bici mientras me entregaban esta mi amigo Dani Obando me dejó la suya que viene con tija o la tía montada con tija más bien mejor dicho y la verdad que flipé hice una ruta por el espinar y zonas súper técnicas súper complicadas no me parecía en nada del otro mundo salí allí súper seguro súper contento y lo primero que hice al bajarme de la bici fue escribir a José a mi amigo José de Mamut Fuente del Berro y decirle que que la tija telescópica ya iba para adelante y en este caso pues llevo una específica de Cannondale que está en torno a los 290 euros y la verdad que súper súper contento y súper decisión a medida que te vas haciendo mayor y en mi caso que cojo menos la bici y pierdes seguridad y pierdes técnica te da un puntito de confort bajando y un puntito de seguridad para ir un poco más rápido y ya terminando un poco lo que sería el review de la bici así detalles que siempre os gustan cosillas que llevo o extra por un lado aquí vemos el pin de cadena como os enseño alguna vez suelo llevar la multi herramienta de decatlón que viene con troncha y siempre llevo el pin aquí metido en mis easy grips no molesta y la verdad que te puede salvar en carrera de tener que irte para casa y por último una cosa para mí vale cada euro que cuesta aunque sea caro 25 euros si no me equivoco el samurai los dos puños obviamente yo lo que suelo hacer la verdad que que es viene un apéndice para para hacer el agujero para asegurarlo y luego en otro la mecha para meterlo yo la verdad que normalmente me suelo me suelo apañar con el de la propia mecha para rematar el agujero de poder meter la mecha cómodamente entonces sobre todo para carreras intento llevar en los dos puños una mecha en cada lado y y curarme en salud otra cosa que me habéis preguntado varios es el tema de los bidones si entran dos como entran y demás aquí vemos la configuración que suelo llevar yo yo en mi caso soy una persona que suda bastante y que bebe mucho tanto en carrera como entrenando entonces el hecho de poder tener una doble que me permite hallar dos bidones es clave para mí entonces bueno yo llevo el de 750 en el tubo diagonal y uno de 500 en el vertical me habéis preguntado algunos si se podría meter uno de 750 atrás yo diría que no pues si lo ponemos aquí vemos que queda bastante justo ya de por sí sin que la suspensión trabaje toca en el basculante y me da a mí la sensación que si llegase a trabajar en alguna zona muy exigente o con algún cortado y demás podría acabar más entonces yo prefiero llevar el de 500 atrás y 750 adelante y por último el aspecto más importante indispensable para poder subir el vídeo a internet el peso unos 1336 con las herramientas y los bidones y si no me equivoco sub 13 si quitamos tanto herramientas que son bastante pesadas ya vemos que ya ha bajado y bidones se queda en 12700 más o menos así es 1274 con margen para dejarla más ligera si buscasen los componentes de carbono en ciertas partes pero bueno como yo tuve perder 5 o 6 kilos no le voy a exigir más de lo que me exigiría a mí misma la pobre bici no le voy a ir no le voy a ir a mí misma